Karol G reacciona a la boda de Anuel y Jaylila más Viral No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas, sé tú mismo y lo demás no importa Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Jaylila más Viral le cumplió a Anuel AA lo que no pudo hacer Karol G entre años de relación con el artista Luego de este acontecimiento se ha atraído a la conversación a Karol G Ya que Anuel AA en medio de su relación le había pedido matrimonio a Karol a lo que ésta aceptó Incluso en el 2020 éste había publicado Hay boda este año, ya vamos por el 2022 y quien le cumplió ese sueño a Anuel fue Jaylila más Viral Hay varias conclusiones de por qué Karol nunca quiso casarse con Anuel Ya que la vida de un artista es muy difícil y complicada Imagínense dos artistas conviviendo y marcando un mismo espacio dentro de un hogar Imagínense ahora en esta situación Anuel AA de gira por Chile mientras que Karol G gira por México Imagínense eso, no tuvieran tiempo para ninguno Y al final la relación se iba a desgastar Está bien que Jaylila más Viral es artista Pero no está en los mismos niveles que Karol G que tiene que hacer una gira completa durante todo un mes Y tal vez si Anuel estuviera casado con ella no iba a soportar esto de que Karol se vaya por ahí Y esté esperándola durante todo un tiempo larguísimo Porque ustedes saben que a Anuel le gusta estar con su pareja ahí pegadito siempre Como lo hemos visto en la relación de Jaylin y con Karol Y también que Karol G es una mujer que tiene su destino bien definido Esta va hacia su objetivo cumpliendo cada día su sueño Y si pueden entrar a su cuenta de Twitter le pueden encontrar un sinnúmero de tweet Donde esta habla sobre el trabajo que va por encima de todas las cosas Su sueño es único y esta no descansará hasta cumplirlo En el día de ayer fue que Jaylin y Anuel se casaron por el civil Y vemos que Karol G en una actividad de Smidnov Deja esta palabra para ese público que siempre se mantiene preguntando Porque quieren saber como Karol G se siente en este momento Vean ahí Lo que pasa es que creo que tenerlos lo más cerca posible es lo que me va a tener Como todavía con los piecitos en la tierra De decir que en la vida todo pasa Las cosas malas pasan pero las cosas buenas también se van Entonces entre más humildad le pongas y con más humildad la recibas De pronto te duran un poquito más Y si tengo la oportunidad de hacer feliz a un montón de personas Mientras yo estoy siendo muy feliz también Pues bienvenidos de A.M.S.A. Quería saber qué es lo que te hace a ti sentirte como tan segura de ti misma Ay no sé La vida me ha llegado a todos los días Yo creo que eso es algo como que cada día me llegan ayer les estaba diciendo a mi equipo Cuando veníamos quedando en el avión que como que yo me subo al acelerario Y cada vez como que lo siento más mío Y el hecho de como que haya quitado como tantos filtros de mi vida Y me haya mostrado tan yo Y que la gente me haya apoyado como me ha apoyado obviamente más de mucha seguridad Entonces no sé, yo supongo que eso cuando decidí ser más Carolina que cualquier otra cosa Y que ustedes me dieran el amor que me hagan Eso fue lo más especial